Seguimos acá en otro día para hacer y también saludamos a la banda Alma 3.1, banda de Buenos Aires, fundada en junio del año 2009, que nos ha enviado su nuevo material discográfico para presentarlo acá en otro día para hacer. Se trata del disco que se llama Ahora y Nunca, del año 2016, del cual vamos a escuchar cuatro canciones. En primer lugar el tema que se llama Mercenarios, en segundo lugar escucharemos Desde el Ocaso, en tercer lugar la canción que se llama Matar es Matar y en cuarto lugar escucharemos la canción que se llama Humanidad. Recuerden para poder visitar la página oficial de la banda Alma 3.1 lo pueden hacer a través de Facebook en www.facebook.com barra alma.3.1 y ahí le pueden dar me gusta a la página oficial en Facebook. Vamos entonces a escuchar lo nuevo de la banda Alma 3.1. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando evitas la oscuridad No habrá nada más que hablar Cuando el monstruo se ha visto en tu interior Asesinándote Sentir que el mundo se ríe de tu dolor Siempre tan cerca y tan lejos La muerte te esperará Soledad Sin amor Sin tu dolor 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 Bienvenidos al error, tierra en desesperación Donde nada es para siempre La fuerza se abandonó, la ignorancia se expasó Contaminando nuestra señal Libertad, elección, asesinando al amor Sobre la vida, domina el matar Oh, sin desesperación, guardar el matar Si tu sueño cambió y te vuelves hoy ¿Cuánta sangre no se te habrá? Relaciones de poder aplastando a cada ser que se mete en tu camino Misteria, librada al azar Junto a la mediocridad Siempre alabada la violencia Por no querer perdonar Por no luchar, por cambiar Sobre la vida, domina el matar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!